Hace unos cuantos días fui a conocer a unos estudiantes, los estudiantes que forman parte del coro de la Escolonía del Monasterio de Lorenzo del Escorial. Perdonen, hoy vengo tocadísimo. Esto lo tengo que pensar. Les decía, forman parte del coro de la Escolaría. Son voces verdaderamente angelicales. Vamos a conocerlos, quiero que disfruten un poquito con ellos y luego les comento una cosita, pero luego, ahora lo vemos. ¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? Ellos forman parte del coro de la Escolonía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Tienes que cantar en las misas, tenéis que cantar en... ¿en qué más? En conciertos. ¿En conciertos? ¿Y qué más? En bodas. Ah, en bodas también, ¿eh? En bodas, en conciertos. Oye, ¿qué tal esto de vivir en un colegio como este? En un edificio tan maravilloso. ¿Cómo ya se va acostumbrado? Ah, ¿a qué te has tenido que acostumbrar? Todo. A no echarle menos a tus padres. ¿Por ejemplo? A no perderse. A no perderse, claro, porque es que es tan grande. A convivir con los demás. Bueno, bueno, me voy a poner aquí esto. Porque quiero salir de la tele, ese sueño de mi vida. ¿El vuestro también? Sí. No, me imagino que el vuestro... ¿Dónde hago un placer? ¿Cuál? ¿Tenéis sueños mayores, no? Ya que sois cantantes. ¿De mayor que vas a ser tú? Bueno, quiero ser veterinario. Veterinario. Ah, esto me viene fenomenal, ¿eh? Me viene fenomenal. Para cuando yo me encuentre mal, ¿sabes? Qué barbaridad, ¿no? Catorce en una habitación. Aquí de noche se tiene que armar unas fiestas. No, porque están vigilándonos. Ah, que están vigilándonos. Claro, tiene que haber distinción. A ver, alguna vez que otra. Alguna vez que otra. Alguna vez que otra. ¿Y esto qué es? Domingo de Ramos. Ah, lo tienes guardado. ¿Para que dé olor a la ropa? Para que el armario esté bendito. ¿Y qué sentido tiene un armario bendito? Para que quiera una forma. Para que no entre en la forma. Ah, en los armarios benditos no entran las polillas. Pero sí la polilla está bendita. Enfilar por el pasillo que creo que os toca ensayar, ¿no? Sí, Dios. Bueno, enhorabuena, de verdad. Yo no tengo ni idea de música. Pero os prometo, os digo con total sinceridad, que cuando habéis empezado a cantar, os juro que hay una cosa como que a uno le recorre, ¿no? Es muy emocionante, cantáis maravillosamente bien. ¿Cuál es el proceso de selección que seguís? Pues se hace una preselección primero en colegios o en parroquias. A partir de esa selección, bueno, pues se hace luego otra selección más concreta, más exhaustiva, en junio, que son tres días, que vienen todos estos niños que hemos preseleccionado. No necesariamente tienen que tener nociones previas, ¿no? Para eso vienen aquí, ¿no? Claro, claro. O sea, por eso nos fijamos más en la voz y en el oído. ¿Algún diamante en bruto? Diamante en bruto. Tenemos hoy aquí. ¿Vosotros habéis entrado este año? Sí. Este año. Y sois un poco promesa, la cantera. Sí, sí, promesa. Perdóname, ven un segundito, por favor. Hoy es su cumpleaños, hoy cumple 18 años, bienvenido a la... ¿Qué voy a decir yo? A la mayoría de edad, ¿no? Con todo lo que implica una palabra. Pero quizás muy pequeños y cuando llega la adolescencia les cambia la voz. Sí, sí. ¿Grabes? ¿Agudas? ¿Alguno ha tenido así un gallo sonoro en plena actuación? ¿Carlos? Ah, claro. Y de ahí te dejaste la cresta, ¿no? ¿De ahí te dejaste la cresta? ¿No? ¿Primero vino el gallo y luego la cresta o...? Primero el gallo y luego la cresta. Ya me levanté y cuando vinimos aquí al ensayo, pues ya no podía cantar igual. ¿De la noche a la mañana? ¿Qué pasó? En un fin de semana, sí. ¿En un fin de semana? Que barbaridad, ¿no? La transformación en tan poco tiempo. ¿Qué aporta la música a vuestras vidas? A ver, dime. Pues un buen trabajo, como es el de ser cantante, porque te manda mucho dinero. Luego la experiencia resta de antes del público. Ah, pero tenemos una estrella, por favor, habla como una estrella, ¿eh? ¿No? Bueno, no. Cuando escuchas la música, que a mí por lo menos me hace sentir más feliz la música que escucho. Yo quería ser pianista. Bien, pianista. En todas las celebraciones que hay que se celebran en la iglesia del monasterio, ellos cantan. Exactamente. ¿Se les puede contratar? También. Ellos también salen a cantar fuera del monasterio, pues para bodas, funerales o cualquier otro evento que haya por ahí. ¿Podemos hablar de dinero? Dos mil euros. Dos mil euros. ¿Con independencia? Si es para una ceremonia litúrgica, si es para un concierto, pues normalmente es algo más. También nos adaptamos un poco al presupuesto que tenga. Me voy a despedir de vosotros, agradeciéndose infinitamente el haber podido estar aquí, compartiendo esta mañana con vosotros. Bueno, lo que les quería decir, en realidad ya lo he dicho en el reportaje, y era eso, que pueden ustedes también contratarlos, si lo desean, para sus celebraciones particulares, contar con uno de los coros más maravillosos que hay desde luego en la Comunidad de Madrid, en España y en el mundo, me atrevería a decir, que son los de la Escolanía del monasterio San Luis de la Escolanía. Y son nuestros aquí, de la Comunidad de Madrid. Bueno, seguimos.